Un invitado de lujo, tenemos hoy Francisco D'Antueno, más conocido para nosotros como Pancho, escritor, abogado, y ha escrito cuentos cortitos y al pie, y también un libro que lo muestro para que la gente lo vea, los que nos están siguiendo a través de las redes, es romper el maleficio que fue aquel año 75, después de 17 años y medio sin salir campeón, y bueno, hoy lo tenemos acá. Hola Pancho, ¿cómo estás? Un gusto de que estés junto a nosotros. Hola Roberto, muchas gracias Santiago Estetano. No, Panchito, un placer. Gracias, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que fue el libro, ya lo hablamos en algún momento, lo hablamos vía telefónica, hoy lo tenemos acá personalmente a Pancho. ¿Cómo fue que siendo tan joven él, porque no viviste la etapa esta, recopilaste datos, historias, para hacer este libro, que se los recomiendo a todos, ya después Pancho nos va a decir qué manera ustedes lo pueden comprar, porque realmente para el hincha de River es algo histórico, y tiene mucho de lo vivido en esa época con la palabra de los protagonistas, tanto sea de los que eran profesionales como aquellos que jugaron el último partido, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, gracias Roberto por la presentación. Sí, bueno, la verdad que yo soy nacido en el 75, nací unos meses después de aquel torneo de la consagración, en octubre, y esto fue en agosto, hace unos poquitos días. Una semana atrás. El 14. El 14 de agosto, exactamente. Y la verdad que hacía rato que tenía ganas, a mí me gusta mucho la historia, soy muy hincha de River, y me gusta escribir, y bueno, junté esas tres cosas, y este es un poco el resultado. Nació un poco durante la pandemia, estábamos todos encerrados, y entonces me puse a escribir, primero para mí, para conocer bien la historia, porque ese equipo de 75 es el primer equipo que yo recuerdo de River, de cuando yo era chico, digamos, yo me hice hincha de River con ese equipo, en el, qué sé yo, en el 80, 5, 6 años tendría yo, cuando empiezo a acordarme de los primeros jugadores, estaba Perfumo, Alonso, Filiol, Pasarela. Sí, el negro Ortiz, en el 80 ya no estaba Pinino, ya no estaba. Estaba el negro, estaba, este, ¿cómo se llama? No estaba Morete. No estaba Morete, estaba Luque. Estaba Luque. Quiero decir, en el 77 vino Marquetti, se fue el Beto, después vuelve el Beto, y Marquetti la rompe, ¿no? La rompe, sí, exacto. Bueno, y un poco lo empecé a escribir para mí, para conocer más a los jugadores, cómo fue esa etapa, me parecía, me parecía rarísimo que River no hubiera salido campeón durante 17 años, no podía ser, había algún error en algún lado. Y dentro de esa historia que vos fuiste indagando, digamos, del 75 para atrás, hay historias que por ahí la gente joven no la ha estudiado, no la conoce, donde River se quedaba fuera del título por arbitrariedades, por injusticias, por un gol, por tres penales pateados en un mismo partido, o con una mano, que si lo hace el arquero, si era marín, le decís, ¿qué arquerazo? Con un penal atajado dos metros adelantado, tres metros adelantado. No, un penal atajado tres metros adelantado, exactamente. Sí, la verdad que son cosas que es increíble que hayan pasado, y también, digamos, está bueno recordarlas, porque aunque son cosas dolorosas para los que la vivieron, también son lecciones para aprender y decir, bueno, no puede ser entre la mala suerte, las suspicacias, ¿qué pasó? Bueno, y bueno, la verdad que hay un montón, como decías vos, hay un montón de historias, y también es muy importante, digamos, bueno, ustedes lo vivieron más, digamos, pero fueron 17 años, no 17 años de la mitad de la tabla, que hubiera sido una mediocridad total, sino fueron 17 años de River ese equipo. Con grandes equipos. El otro día, casualmente, recordábamos con la gente de la banda de Cantipalo que nos estuvo visitando, yo me acuerdo perfectamente de escucharlo por radio, la final del 66 con Peñarol, ganando 2 a 0, y terminando el 4 a 2, que parecía una cosa increíble, y como esas, como decía el Tano, bueno, por ciertas cosas del fútbol, de la vida, de las cosas que se fueron, que se entrecruzaban, River tenía equipazos. Fijate que ahí jugó Hermindo, Nega, Artime. Hermindo llegó a salir campeón en el 57, pero Daniel, que era un crack, no llegó a salir campeón con River. Increíble. Una cosa... El fantasma. El fantasma cuando se inició, al principio. Después fue un señor enganche. Sí, fue un jugador, yo se lo dije la otra vez cuando estuvimos, ¿te acordás?, en la confitería del museo que estuvimos charlando con él, y yo se lo comentaba, vos hiciste jugador, ya casi no, de grande, pero dejó de ser el goleador fantasma, como se lo conocía, a ser un jugador de toda la cancha, y qué jugador, ¿no? Así que... No, tenía una visión de juego que era una cosa impresionante, y frases que quedaron en la historia, ¿no? Que creo que vos las nombrás en el libro, yo lo leí hace un par de años, y lo recontra, recontra, recomiendo al libro, es espectacular. Gracias. Para los de mi edad, o la edad nuestra, de mí y Roberto, que más o menos somos contemporáneos, me lleva, podría ser mi padre, y para los chicos también, para que sepan la historia, la famosa frase del referee de ese partido, de Naifoino, de Roma, se adelanta, hay fotos, de gráficos, tres metros, y le van a protestar, y dice, penal bien pateado, gol. O sea, si hubiese habido VAR, en aquella época, que yo estoy en contra del VAR, lo aclaro, River hubiese habido campeón cinco o seis veces. Fácil. Fácilmente, fácilmente. Fácil. Con lo cual, es espectacular, volver a esa historia, y volver al 75, ni hablar. Sí, 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 además me pareció que era, que era bueno, o que era, qué sé yo, positivo, para los que no lo vivimos, digamos, esa angustia, y a esa explosión de haber salido campeón, después de tantos años, recoger un poco los testimonios de los hinchas. Claro. Porque ahí uno, uno se iguala, digamos, ¿qué me hubiera pasado a mí en tal situación? Que el River de Gallardo pierde la final con Boca, o el River de Gallardo queda afuera con no sé quién, y perdemos la Libertadores del 2015, y la de 2016, y la de 2017. Porque era así, River, en esos 17 años, salió 12 veces subcampeón. Era para matarse. Claro, bueno, eso es increíble. Y el último, ese torneo que ganamos, casi nos pasa lo mismo. Exacto. Fue tremendo, fue tremendo. River pierde con Newell's, que fue el único equipo que le ganó las dos veces. Sí. Que gana en el Monumental 4 a 1, le saca el invicto, y después perdemos con Newell's, perdón, perdemos con Atlanta, perdemos con Newell's, perdemos con Boca, y empatamos con Temperley. O sea, fueron cuatro, un punto de ocho, digamos, porque en ese momento eran dos. Y empezaron todo el pánico. Y se venía la noche, se venía la noche porque ya veníamos de 17 años y medio, que nos pasaba lo mismo, llegábamos ahí a la bandera de llegada y nos pasaban por el costado. Sí. Entonces dijimos, bueno, va, otra vez. Otra vez. Y además, con el agravante de haber hecho una primera rueda espectacular. Sí. De 50 puntos. De 50 puntos, aunque con los tres puntos. Eran dos puntos en ese momento. No, no, pero digo, si fueran tres puntos de hoy, es una de los mejores Barcelona. Sí, sí. Porque River de 19 partidos, empata dos, o sea, ahí pierde cuatro puntos, serían 57 puntos menos cuatro, 53, y pierde con Newell's. Después gana todos los demás partidos. Sí, es increíble. Y termina, o sea, hoy serían 50 puntos que para el fútbol argentino, ganase campeonato cinco fechas antes. Claro, sí, sí, bueno, el segundo estaba como a 10, 15 puntos. Claro. No recuerdo cómo es. Sí, claro. Bueno, estaba, además, un tema que no era menor, que al Beto le habían dado seis fechas de suspensión. Seis fechas de suspensión, que también ahí uno vio alguna mano negra cuando lo suspenden por seis fechas al Beto, que regresa con San Lorenzo, ¿no? Con los dos goles. Sí, pero primero hace un gol escota que se lo anula. Ah, yo no me acuerdo. Sí, sí, un pelotazo tremendo, se lo anula por el upside, y después gana River 2 a 0 con los dos goles del Beto, ¿no? Yo nunca vi un estallido igual en una cancha de fútbol. No, no. Una cosa tremenda. Ese y, bueno, obviamente, el de los chicos, que vos contás muy bien, Pancho, en el libro, que después lo vamos a tener en la segunda media hora a Carlito de la Fuente, que el otro día, casualmente, se festeja el Día Internacional de las Inferiores de River, a raíz del partido ese de los chicos en el 75 contra Argentino, donde fue una cosa de loco. Me acuerdo, yo estaba, hacía muy poco tiempo casado, y tenía un negocio ahí en Villa Puyredón, y tenía que abrir el sábado, que se vendían las entradas en la sede de Argentino Junio en la calle Artigas. Y la cola era tan grande que no abrí el negocio, hasta que no saqué la entrada, ¿no? Y cuando fui a la cancha, le dije a mi señora, si sale campeón River, no sea la hora que vuelvo. Y fue así, ¿no? Fue así. Saltar a la cancha, agarrar un pedazo de césped... No debe haber quedado nada, porque todo el mundo dice que se llevó un pedazo de césped... Sí, yo, la verdad que en alguna mudanza lo perdí, pero sí, sí, me acuerdo, patente, ¿viste? Y de ahí, los micros esos escolares, irnos todos al Monumental a festejar, y llegar como a las 5 o 6 de la mañana, cuando en ese momento todavía se podía vivir libremente, digamos que no había tanta inseguridad, y fue una cosa, los que tuvimos la suerte de haber estado ahí, fue una cosa que nunca nos vamos a olvidar, ¿no? Yo estuve en la tribuna, creo que era la sur, que era tribuna en ese momento, que ahora es platea. Claro, era tribuna. Era tribuna, la cancha de Vélez, tenía detrás del arco, la platea del lado, digamos, de la tribuna visitante a la derecha, la platea, y a la izquierda la tribuna sur, y ahí estábamos, éramos un grupo grande. Sí, 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 bueno. Pero eso está muy bien reflejado, vuelvo a insistir, en lo que acá escribe Pancho, que le hace una nota a casi todos los chicos que estuvieron en ese momento. Sí, y por suerte pude hablar con muchos de ellos, estuve con Rubén Bruno, con Pancho Gropa, hablé con Luis Jometón, con varios de ellos, el Mono Gómez, Héctor Vargas, la mitad del equipo, por suerte los... Con Fernando Sapia, que fue el capitán aquella noche. Exacto. Y que tiene la camiseta en el museo. En el museo, que se la dio a Gonga y Turbe. Gonga y Turbe. Lo tenemos a alguien que de eso sabe bastante, ¿no? Y que estuvo precisamente en la escena esta que estamos mencionando el viernes pasado. Me estoy refiriendo a Carlitos de la Fuente. ¿Cómo andás, Carlitos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Acá recién llegado de River. Así que unido acá, saludar acá al amigo Pancho. Un abrazo de acá. Hoy me tocó por Zoom. Y bueno... ¡Ja! Porque viene todos los martes. ¡Qué mentiroso soy, Carlitos! ¿Sabes que vos no cambias más? ¡Sí, viniste una vez! No, dos veces. ¡No, eh! Pero tenés en cuenta que estoy viviendo en el campo. No, ya sé, ya lo sé, ya lo sé. Gracias a que funcione el Wi-Fi y que me puedo conectar. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí, estuve en la cena el viernes. Realmente un éxito total. Casi 200 personas. Muy buena la atención, muy buena la comida y muy emotivo, sobre todo el evento. Porque es volver a encontrarse con muchachos que uno los conoció desde chico y por la actividad que tuve. Y aparte que hubo invitados importantes como el Pato Furió, el Pedro González. A eso te iba a decir, que ahí hubo colados. No, no, fueron invitados, fueron invitados, pero por ejemplo... No, te lo digo, te lo estoy diciendo. Estuvieron invitados, muchos años juveniles, el Chamaco Rodríguez que hizo inferior en el club, Vitrol Allizo, el Chavo Ansarda, Leo Estrada, un montón de chicos que... Pache, cuántos son veteranos, pero hicieron inferior en algún momento de su vida, viste. Sí, a mí vos sabés que mientras estaban en la cena, me mandó una foto Pancho Gropa, de la mesa donde él estaba, estaba él y algunos de los otros muchachos, y después, bueno, vos me mandaste las restantes, ¿no? Bueno, obviamente que como hablábamos recién con Pancho en el libro que él escribió, los chicos comentan, los chicos hoy ya grandes, ¿no? Como vos bien decías recién, Carlos, todo lo que pasaron, porque realmente no fue fácil asumir esa responsabilidad ese día de reemplazar a los titulares, ¿no? Y sobre todo con todo lo que se había armado alrededor de la huelga, de si jugaban, de si no jugaban, de quién los iba a dirigir, de quién no los iba a dirigir. La presión de algunos grandes hacia los chicos para que no jugaran, ¿no? O sea, todo eso se sintió, ¿no? Sí, no, el tema fue así, uno conoció la historia, la vivió hoy, y después con el tiempo te enteraste de muchas cosas que pasaron. Bueno, la huelga esa, en realidad, fueron agremiados, porque estaban discutiendo el convenio colectivo de trabajo para los futbolistas. Y la huelga no la hizo el gremio, como muchos se creen o piensan. La huelga la hicieron los capitanes de los equipos de primera, que fueron a una votación y votaron en hacer la huelga. Digamos que el gremio, como gremio, no podía hacer un paro sin el consentimiento de los capitanes de los equipos. El capitán de nuestro equipo también votó a favor. Y después, bueno, todo lo que vino a raíz de eso, que el presidente Aragón tuvo que acatar la medida y convocar a juveniles. Y ahí intervino Federico Baydo, que era técnico de estos chicos, que eran chicos de quinta, sexta división. Y después, bueno, tuvieron que salir a la cancha a jugar, porque si no Rive perdía los puntos. En definitiva, perdóname, en definitiva, y lo que hablábamos en la mesa, yo estuve en la mesa con los muchachos el viernes. Y en definitiva, uno dijo una gran verdad, los chicos les salvaron el pellejo a los profesionales, parándose partidos. Después, bueno, todo lo que vino después, la presión, que no querían que jugaran, y jugar tenían que jugar, porque si no se vuelve a reiterar, se perdían los puntos. Y bueno, y después, bueno, fueron condenados por el mismo presidente que los hizo jugar, y por muchos de los jugadores, no todos, ¿eh? Porque hubo algunos jugadores que los apoyaron a los chicos. Pero gran parte del plantel, este, no querían que jugaran. Y bueno, terminó la historia, que jugaron, ganaron, se salió campeón, y le quitaron presión a los grandes, ya que en la última fecha jugaron medio tiempo, porque fue el recordado partido con Racing, que fue la fiesta final, ¿no? Sí, y por otro lado, este, decir de que prácticamente de todos esos chicos, casi ninguno después jugó en primera, ¿no? Muy poco fueron, y si jugaron, jugaron un par de partidos y se tuvieron que ir al poco tiempo, ¿no? Mirá, hace unos tres, cuatro años atrás, en las charlas que hacemos para los socios vitalicios del club, le hicimos un homenaje a que vino la mujer de Federico Bayro con la hija, y vinieron cuatro jugadores de Argentinos Juniors, invitados también, que jugaron ese partido. Y a los mismos chicos de Argentinos Juniors también. Ah, ¿les pasó lo mismo? Los crucificaron, sí, contado por ellos mismos. Qué locura. O sea que el tema fue que... Corporativo, digamos. Claro, fue corporativo. Después hubo un partido de Racing y Rosario Central, que apretaron a los más grandes y jugaron con chicos de séptima, octava y novena, que armaron un equipo. Eran chiquitos. Pasarían a la cancha y se comieron 11 goles los pibes, ¿viste? También. Sí, después hay que levantarlo todo eso, ¿no? Para la mente de un chico, digamos. Imagínate que recién empezás y jugás en la primera y te comés 11 goles. ¿Cómo te queda la cabeza, no? Sí. Yo le quería preguntar a Pancho, ya que estamos tocando el tema, que hablaste con la mayoría, digamos. ¿Ellos cómo se sintieron? ¿Cómo lo vivieron? Los chicos, digamos. Lo que vos recuerdas. Sí, los chicos. En ese momento, bueno, hoy grandes, ¿no? Chicos eternos ya quedaron. Fernando Sapia, Rubén Bruno, Jometón, los que has hablado, ¿no? En Mono Gómez. Bueno, Carlitos lo sabe mejor que yo. Por suerte, tuve el gusto y el honor, te diría, como hincha de River, de hablar con muchos de ellos. Y bueno, hay muchos que sí, que están dolidos, otros que ya también les pasó un poco el tiempo. Pero sí, ellos un poco responsabilizan que no hayan podido, por lo menos, que yo, tener más continuidad en River a ese episodio de la huelga. Que fue como, digamos, como muchas historias, por decir una, por darle un adjetivo trágico, que acá no fue trágico porque no murió nadie, ¿no? Pero bueno, deportivamente fue trágico para River, no salió campeón durante tanto tiempo. El final también fue trágico para los muchachos estos que jugaron, obligados por las circunstancias y por la dirigencia. Por eso también hay que decirlo, digamos, ¿no? Porque los profesionales tuvieron que, o sea, se sumaron a la huelga por el gremio, digamos, hay una obligación de solidaridad. Que si el gremio, ¿no? De cualquier profesión, se decreta un paro, se supone que todos los afiliados, digamos, tienen que sumarse a ese paro. Un poco esa es la razón, ¿no? ¿Y vos? Pero, y entonces, los profesionales no podían jugar, ¿no? Más allá de lo que ellos pensaran, que seguramente tenían muchísimas ganas de jugar y de afrontar ese partido, porque podía ser consagratorio, después del partido con San Lorenzo, estaban un pasito. Y lo querían dar ellos, que es muy lógico, digamos, y les correspondía. Pero bueno, las circunstancias hicieron que la huelga estallase en ese momento. Y en River tenían miedo de que lo sancionaran, porque no se presentaban, si no se presentaba nadie, les podían descortar puntos, y Huracán, que venía segundo, los podía pasar. Exacto. Y, digamos, recurrieron a las inferiores, que no tenían ninguna ayuda de nadie, porque ellos no podían plegarse a la huelga porque eran amateurs. A gremiados no los ibas a defender nunca por la misma razón. Ellos no estaban afiliados, no eran profesionales, eran amateurs, era otra cosa. ¿Y qué le vas a decir al presidente del club en donde jugás? Mirá, tenés que jugar tal día, tal hora, porque si no, ya sabés qué pasa, no volvés a jugar nunca más acá. Aunque no se lo digan de frente, era lo que iba a pasar. Entonces, digamos, ellos además tomaron la, digamos, se pusieron la camiseta literalmente, ¿no? Y se pusieron el club encima, y se jugaron ese partido, ya te digo, no porque quisieran, sino porque estaban obligados. Si ellos no jugaban, ¿qué pasaba? Yo le quiero hacer una pregunta a Carlitos, si me permiten, sí, y vamos después al corte, pero sacame esta duda, Carlitos, porque lo dijiste recién y quiero que lo reconfirmes, también le dieron la espalda en su momento a la dirigencia, de acuerdo a lo que vos dijiste, ¿verdad? Sí, totalmente. El mismo presidente, Aragón Cabrera, los, digamos, obligó a jugar porque tenía que presentar equipo, fue el mismo que por presión de los jugadores profesionales, después fueron crucificados. Y un dato que, justo charlando con los muchachos en la cena el otro día, el día del partido con Racing, tenían la ropa preparada en el vestuario para entrar con el equipo de primera a dar la vuelta olímpica, y los profesionales se plantaron y no les permitieron a los chicos que entraron a dar la vuelta olímpica con ellos. Ahí te da la pauta de lo que fue la presión sobre los pobres chicos que tuvieron que cumplir órdenes de presidente del club. Y luego, cuando hicieron la cena en el Hotel Alvear para festejar el campeonato, me decía el gringo Shigli, les pusieron una mesa en el fondo al lado de los baños, lejos de los profesionales, para que te des una idea de lo que fue eso, ¿no? Bien, vamos a seguir charlando y contando historias, que quizás para la gente de nuestra edad, ya la conocemos, pero para los chicos, para aquellos que se piensan de que River comenzó con Gallardo, River tiene una historia detrás y es la que cuenta Pancho en su libro, la que cuenta Carlito, la que vivió el Tano, la que viví yo, la que vive Daniel, una historia muy rica que es bueno que los chicos sepan de dónde viene River. Por eso es de que siempre decimos el sentido de pertenencia, que es lo que Gallardo le dio cuando él asumió que se había perdido un poco y que los chicos creen que empezó ahí. No, esto empezó muchísimo antes. Pero ahora vamos a la TAN institucional de la radio y luego seguimos con el Ángel de River. Lo más rico de este programa, digo, es cuando se corta el micrófono, ¿no? Que aparecen anécdotas y vivencias, ¿no? Sobre todo del Tano. Y para ir cerrando y después centrando un poco en lo que fue la semana de River, en lo que viene, lo que es estos 10 días de Marcelo Gallardo y demás, Pancho, estás con otro proyecto. Sí. Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, gracias. Ya para irnos metiéndonos y tratando de buscar ese libro nuevo que va a salir. Gracias, Roberto. Sí, la verdad que estamos terminando ya, está en revisión, digamos, un segundo libro, también sobre River, que no es una continuación porque no es cronológicamente pegado, digamos, este primero va de 1957 a 1975, este va de 1980 y termina en 1986, en diciembre, con la consagración del Intercontinental en Tokio, de River. y elegí ese periodo histórico porque, bueno, yo ya era más grande también y tengo más conciencia de lo que pasaba en esos años y empiezo, digamos, en 1980 porque es el último campeonato de Ángel Labruna y a partir de ahí empieza una debacle similar a la de 2011, no llegamos a, digamos, fue más completa la debacle, ¿no? Porque no llegamos a irnos a la B. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí nomás, pero el club corrió un peligro grande en materia financiera, institucional, estaba muy, muy mal y parece mentira pero casi vamos a la quiebra, digamos, siempre, por suerte, hay que fijarse en los primos que siempre están un poquito peor, ellos se esfuerzan para estar siempre peor y ellos estuvieron a horas de que la bombonera se rematara. En nuestro caso eso no pasó, pero eso también lo contamos en el libro para reírnos un poquito de ello también. Pero sí, esto abarca esos años que fueron difíciles, muy difíciles para River en materia deportiva e institucional, como dijo el Tano y terminamos con todo con la Intercontinental en Tokio. Bueno, así que prepárense para el primer semestre del año entrante, si Dios quiere, ya tenerlo y presentarlo ya en la Feria del Libro supuestamente en la próxima y no dudo que la va a romper porque este la rompió así que el otro Te lo morfás al libro, este te lo morfás. Así que bueno, ¿dónde lo pueden conseguir? Este, bueno, la editorial es Galerna, Galerna tiene sus propias librerías que se llaman, algunas se llaman Galerna, otras se llaman Gandhi, tienen algunos otros nombres, pero también se consiguen en otras librerías que tienen más cadena, digamos, que son más grandes como Jenny o el Ateneo y Cúspide también lo tienen. Y si no se meten en el... En tu Instagram, ¿no? Ustedes ya saben el... No vamos a hacer la publicidad, se meten ahí y lo... Sí, gracias. Y lo pueden encontrar ahí. Lo pueden comprar. Vamos un poquito a la actualidad, ¿no? Esta actualidad que mañana nos va a tener en vilo durante, esperemos, 90 minutos nada más, ¿no? Este... Dios quiera, por una cuestión de salud, ¿no? no más. Porque lo decíamos la semana pasada y cuando nos enterábamos de que el muñeco volvía a River, de que volvía a Gallardo, pero no volvía un mago, no volvía a Copperfield con el equipo que teníamos este... y que íbamos a saltar a la cancha y el primer partido justo nos tocaba con Huracán, primero, con un muy buen equipo, un empate, ahí, después venían Talleres, que era el partido que había que ganarlo, de visitante, y con muy poca preparación por parte del equipo, pues fíjate que salta a la cancha Preselas, salta a la cancha Bustos, que habrán tenido dos entrenamientos, bajaron del avión y fueron a jugar prácticamente, ¿no? Prácticamente que sí. Así que un equipo armado con jugadores que el muñeco muchos conocía, pero con otro presente completamente diferente al que tenían con él, ¿no? Entonces, bueno, y se notó el otro día en La Plata, jugamos 15 minutos razonables, rescatables, y otra vez volvimos en esa debacle, que yo no sé, aparte de ser futbolística, creo que física también, pues no poder seguir sosteniendo ese ritmo que había comenzado, que se veía a la mano de Gallardo, tratando de ir a presionar allá arriba como le gusta a él, con jugadores que obviamente tenían dos o tres entrenamientos, y que quizás no no están consustanciados con esa idea que propone que propone Gallardo, ¿no? Sí, coincido, este, lo notable es, bueno, esperemos pasar mañana, yo digo que pasando mañana si se dan las cosas, este, ya con los cuatro refuerzos que trajo el muñeco, Mesa mostró destellos de muy buen jugador, gustos ni hablar, bueno, Pezella hasta Borrión por lo menos se lo ve en un muy buen nivel, este, yo espero que si pasamos mañana el muñeco va a tener casi que un mes para trabajar tanto física como técnicamente, tácticamente al equipo y darle confianza a algunos jugadores que la tienen que recuperar, el huevo a cuña, me está volviando el huevo a cuña, me faltaba el cuarto, se termina armando una defensa de lujo y este, y creo que están, Carlito por ahí lo sabe, atrás de una bomba, dicen atrás de una bomba, este, no sé Carlito si sabes algo. Estás mutado Carlito, estás mutado Carlito. No te escuchamos. Esperá, no puede ser. Ahora sí. Ahora sí. todo puede ser. Todo puede ser, sí. O esto lo están manejando también en forma, digamos, top secret, esperando el resultado de mañana para darlo a conocer. Algunos medios te dicen que sí, otros medios te dicen que está complicado, pero si yo... ¿Pero vos de quién hablás, perdón, de la bomba de James Rodríguez? Sí, señor. Ok. El colombiano. Ok. Este, por lo poco que pude escuchar hoy en el club lo que me dijo una persona amiga, dice que no lo quieren largar hasta después del partido de Talleres para que no pase lo que pasó con Luis Suárez el año pasado, que tenían todo arreglado y como River quedó afuera con Vélez, fue cuando quedó afuera con Vélez, el anteaño, mejor dicho, se frustró el pase. Según dicen, está todo arreglado de palabra. Ahora hay que esperar a mañana el partido, que, bueno, va a ser, no va a ser un partido fácil, va a ser un partido chivo como el del otro día, pero bueno, hay que tener confianza en el equipo, jugamos del local, que no es un dato menor, y ganamos el primer partido, que tampoco es un dato menor. Es un dato menor también, y bueno, a tener fe, y es como decís Vota, después tenés un mes para hacer una mini pretemporada en medio de la competencia para recuperar la parte física, porque es indudable que en lo físico hay un déficit importante. Y anímico en algunos casos de algunos jugadores, ¿no? algunos jugadores que han perdido la confianza, y bueno, pero de todas maneras igual, River ahora tiene un gran plantel, yo creo que excedido en jugadores, vamos a ver ahora después de, de mañana, qué determinación toma el técnico con cinco, seis jugadores que, que no lo va a tener en cuenta, a ver, a ver que ubicarlos, Pancho, ¿qué oye? Bueno, yo tengo, tengo, yo soy optimista por supuesto, me parece muy bueno los debut de mesa, de busto, la verdad que se pusieron la camiseta de River como si, como si hubieran jugado el partido anterior también, ¿no? Sí, tal cual. No les pesó, hay algunos jugadores que les cuesta más adaptarse, la verdad que ellos se pusieron la camiseta, salieron a jugar y rindieron, les falta por supuesto ajustes con el resto del equipo y a todos les falta ajustes, ¿no? Porque me parece que el muñeco tiene una forma de jugar o una intensidad para jugar que no tenía el equipo de Michelli porque, bueno, son dos planteos diferentes y eso se va, digamos, requiere mucha práctica, ¿no? Que se aceite ese engranaje de vuelta. Me parece que también tal vez el técnico puso al otro día a Lanzini, a Nacho Fernández, a otros jugadores de casco que a lo mejor ya están más grandes pero son de su riñón como para también mostrar, ellos ya saben lo que quiere Gallardo y eso tal vez les sirve a los demás para decir, bueno, por acá viene la mano, qué sé yo, ¿no? Aunque no estén en su mejor momento ellos individual, sirve para que, como para decir, bueno, yo quiero que el equipo haga estas cosas y después veo quién está mejor para hacerlas. Sí, yo creo que el otro día puso ese equipo también no alternativo porque cualquier equipo querría tener a esos jugadores en cancha, ¿no? pero que obviamente cuidó o trató de cuidar a algunos cuando vio que el partido se le venía encima puso a los chicos yo creo que más tanto no está entendiendo lo que es un juego de equipo es un chico tiene 17 años recién cumplido recién cumplido, ¿no? yo creo que al diablito Echeverdi le falta todavía ese físico que hablábamos hoy tomando un café Si ya no me lo banco más a Pancho hace como una hora y media que estoy con él Soy insoportable todo el mundo me dice lo mismo Ya no lo bancamos más, carrito Por eso escribo Claro, claro ya no te quede ni escuchar Escuchame una cosa ¿no te puedo hacer una pregunta? Pero lo que quieras No lo tomes a mal, ¿no? No, lo voy a tomar No, lo voy a tomar como el culo Menos mal que estamos en la radio, ¿no? Ya estás pasando la gorra para recaudar ahí que la tenés arriba de la mesa Estamos en eso, Carlito Podés poner algo Mañana voy a la cancha con la gorra esta y ponés algo, Carlito No, no con la que gano acá con la que gano en el programa La que ganamos La que ganamos Acá en el programa Escuchame Para falseando a alguien no hay plata No hay plata Escuchame No, aparte quiero destacar la actuación de Jeremia Lederman Muy buen arquero Excelente Muy buen arquero Pero el otro día tuvo una actuación de un arquero como que ya hace tiempo que estuviera jugando en la primera de River Sabés no lo quiero quemar ¿no? Lo bueno es cuando vienen los centros por arriba que sale a cortar que es una cosa viste que cada centro que viene al área es un sufrimiento exacto es un sufrimiento ¿no? con esto porque por ahí la gente viste en las redes le pega a Armani a Casco y tenemos que agradecer tenemos que agradecer yo digo que que Armani le debemos un gol le debemos un gol que fue la tapada a Benedetto en la bombonera perdón dos y a Sigliotti en Avellaneda y Sigliotti en Avellaneda bueno y te nombro una más la que le atajó el Brasileiro el Brasileiro de Gremio el partido con Gremio de vuelta exacto son tres ¿puedo poner mi granito de arena? sí en el último centro que lo corta él y le cae la pelota a Quinteros si no cortaba él el centro no venía el gol del piste sí también es verdad es un netazo ya son cuatro así que le estamos debiendo armar el botón es un goleador no es que indudablemente los ciclos se van a ir cumpliendo para todos yo lo que hoy mira justamente me encontré en el club que estuve tomando un café con Diego Borisky ah Diego sí sí es lo que estábamos lo que él me comentaba y yo coincido plenamente en el fútbol como en la vida los ciclos se cumplen y hay jugadores que ya están digamos en el punto final de su carrera y tiene que venir el recambio el reciclaje porque no van a jugar hasta los 50 años ni tampoco si bien lo de Madrid es eterno tampoco podemos vivir del recuerdo de Madrid porque River te obliga a ganar permanentemente torneos nacionales e internacionales y obviamente que uno está agradecido a toda esa gente porque nos han dado una de las alegrías más grandes que para mí junto con la del campeonato del 75 fueron las dos más grandes que yo viví ah y la intercontinental también Carlito no la olvidemos la del 86 sí también sí también son tres hitos importantes dentro de la historia del club pero totalmente totalmente pero sabes que a lo que vos te referís y a lo que venimos hablando en la mesa sabemos que a Gallardo no le tiembla el pulso cuando tiene que decirle a un jugador no juega o no jugás por más ídolo que sea o o por más historia que tenga ya lo vivimos en el primer proceso y no creo que eso cambie ahora ¿no? me refiero a los Nacho Fernández de Aroscasco a toda esa gente o Armani mismo que si él no lo ve en el nivel que él considera que tiene que estar para el equipo obviamente no lo va a poner tengan el nombre que tengan ¿no? en eso uno se puede quedar tranquilo y por eso creo que el primer pantallazo de él y y no no es que vino Gallardo y recién vio a a Gattoni o a Carboni Gallardo siguió el fútbol de River desde que se fue no es que se olvidó por más que estuviera en Arabia de los jugadores que tenía River de las características de los jugadores que vinieron a River y demás él lo tiene todo muy claro le falta obviamente trabajo le falta eso que tuvo desde un principio cuando vino en el 2014 ¿no? trabajo y hoy hoy en una semana tiene que o en 15 días tiene que asumir una responsabilidad de clasificar a River después de dos copas que se quedó en cuarto de perdón en octavos ponerlos ponerlos en cuarto ¿no? no es una tarea fácil tampoco tampoco puede descuidar demasiado el torneo local no porque se clasifica la copa porque se le puede empezar a complicar la clasificación a la copa 2025 estamos ahí en el límite sí a mí me gusta lo que pasa es que acá el error se perdió un mes largo el cambio debió haberse hecho antes con Riestra después de Temporle totalmente la historia hubiese sido diferente pero bueno eso fue un error más bien horror dirigencial yo no puedo dejar de hacer el nexo con la historia yo soy un viejo de alma pero esta forma de ver de Gallardo el fútbol o el equipo si bien no tiene mucho que ver con la del Bambino Veira en el 86 tiene un punto en común en cuanto que los dos ponían a los que mejor estaban y los jugadores lo sabían y el Bambino digamos de hecho durante el torneo 85-86 lo mandó al banco al Beto y lo reemplazó por Morresi había que ver lo que pasa que era yo estoy esperando el libro para leer eso porque eran dos estilos diferentes Francesco y Morresi eran una dinámica pura era un contragolpe rápido y demás y el Beto ya con una edad como la que estamos diciendo ahora que alcanza Nacho Acasco y demás con una edad ya casi para el retiro era el jugador pensante el jugador que hacía la diferencia pero a su ritmo pero 20 minutos a lo mejor los últimos 20-25 minutos recordemos aquel histórico partido con Argentino Junior en 5-4 que fue uno de los mejores partidos que yo he visto eso está buenísimo para verlo en Youtube está entero es espectacular partidazo la rompe Borges la rompe todo River la rompió vuelvo un poco al 75 el partido ese de los chicos en el campo en el entretiempo había un chiquito que se puso a hacer jueguito y que todos nos quedamos ahí mirando desde la tribuna y dijimos ¿y este pibe? ese pibe era Diego Armando Maradona y yo decía menos mal después con el tiempo que no jugó ese partido no sé cómo le podía haber ido pero después por lo que demostró y en ese momento tenía 15 años sí estuvo a punto de jugar ¿en serio? sí sí estuvo a punto de jugar no jugó porque era muy chiquito y yo no recuerdo si fue el presidente de argentinos o el técnico de argentinos de las inferiores pero con Soliera en ese momento el presidente argentino sí yo no sé si fue él o el técnico de las inferiores que en ese momento que dijo no, no todavía no puede jugar y digamos lo dejaron aparte pero no lo pusieron para protegerlo porque es verdad lo que vos decís Pancho era muy chico para proteger arriba no lo pusieron y si no bueno pero te quiero decir vos fijate lo que yo conté antes del partido de los chicos que jugaron de Racing contra Central se comieron once y bueno era muy chico para jugar ese partido eran jugadores de cuarta y quinta lo que jugaron que algunos ya jugaban en reserva también entonces la diferencia era muy grande también que fue un fenómeno como jugador de fútbol fue uno de los más grandes que yo he visto pero creo que fue lo más prudente fue no no ponerlo en ese partido si porque todavía todavía no había cumplido dieciséis claro este me parece esto fue setenta y cinco digo del sesenta todavía no había cumplido quince claro era porque el cumpleaños creo que cumpleaños en octubre ¿verdad? si en octubre y bueno esto fue en agosto en agosto con lo cual en agosto del setenta y cinco tenía catorce años estaba por cumplir quince años recién claro estaba como alcanza pelota si era Fabián y por ahí el técnico lo ponía claro debuta en el setenta y seis contra Talleres claro exacto ya con dieciséis años claro exactamente así que bueno volviendo al tema mañana veremos qué equipo pone porque me gustó Peña ver Fiore pero Peña no está en la copa no está en la lista así que seguramente estará Taneviter o Villagra yo creo me inclino más por Taneviter que lo conoce más a Villagra le dio unos minutos el otro día lo vi bien a Villagra el otro día lo vi con mejor nivel no sé si bien pero entró más más atrevido con la pelota me parece sí lo que pasa que en un contexto general cuando vos ves que un equipo que que se nota que que le falta esa confianza pases ahí que son al pie cinco o seis metros cerraban este y un gimnasio que estaba después del gol se caía porque se caía yo no lo supo aprovechar estaba para el knockout estaba para el knockout sin duda sin duda vos tenés alguna información Carlito que estuviste en el club de cómo podés llegar a formar fundamentalmente de mitad de cancha para arriba mirá por lo que escuché hoy no sé todavía hay dudas en el medio pero qué vas con la oreja así caminando no charlas con la gente todo lo escuchás pero el rey vos viste como es cada uno te cuenta una cosa diferente si vos le tenés que hacer caso a lo que te cuentan todo estalla la cabeza Tano vos sabés cómo es no te quedes sordo lo único que te pido fue cagado no gracias a Dios escucho bien bueno qué escuchaste no dice que bueno por lo que a ver vuelvo a decirte que la duda en el medio era si era Craneviter Villagra Craneviter Aliendro después bueno o sea Craneviter Seguro digamos sí como se llama dale de comer al perro pienso que tengo la puerta cerrada hoy se cerró la puerta este después mesa y la otra duda era Nacho Fernández Maltantono y Colidio y Borja adelante después la defensa Gusto Pesela y los dos días o sea que lo cuelga el Diablito digamos no jugaría el Diablito y a lo mejor Maltantono como Maltantono hay un par de dudas todavía porque yo escuché a Jarroch y escuché a otro chico que se llama Maxi Grillo también que coincidieron con las dudas que tiene el técnico para mañana Borja juega seguro que es el único que hace goles y dice que ya los tres lesionados ya tienen el Alta América ya están en la lista de concentrados a mí me sorprende lo de Colidio lo de Colidio yo no lo esperaba y yo creo que he visto el funcionamiento de Vareiro y visto el funcionamiento de Solaris y Colidio todavía si está bien físicamente el muñeco si no está bien físicamente no lo va a poner es lo que hablábamos el otro día que decíamos que para mí Colidio salvando las grandes distancias es lo más parecido a Beltrán lo más parecido a Julián a Borré es lo más parecido porque es un tipo que va a apretar que tiene esa dinámica que no la tiene Borja por otro lado así que visto desde ese punto de vista y por lo que me mostró Vareiro y lo que me mostró Solari no está descabellado si es que Colidio está en condiciones de que juegue entre él ya tenemos que ir entregando el programa así que agradecerle a Pancho realmente por haberse acercado acá a nuestros micrófonos gracias a usted la pasé muy bien bueno esa era la intención de que nuestros invitados la pasen bien después cualquier cosa arreglamos pero la gorra la gorra del Tano acá mañana te voy a ir en la cancha Carlitos si mañana ya un poco más estoy ahí de lustro lo que tenía a los jugadores porque conseguí fila 2 ahí al lado del pasillo así que voy a estar abajo de todo así que no vas a ver nada bueno no si de ahí escuchá por lo menos porque ver no vas a ver un carajo no aparte me voy a ir para no encontrarme con cierta gente ok yo me voy a la San Martín alta fila 140 con tal de no verte a vos bueno bueno muchachos nos vemos y nos escuchamos el próximo martes en este nuestro horario de 20 a 21 en el Ángel de River chau y que ganemos mañana y que vos pasemos y que bueno que después River recupere la memoria buena semana para todos abrazo Carlitos gracias Paco abrazo grande para todos chau un abrazo chau